Niños, quiero que vayáis al botiquín de vuestros papás. Busquéis todas las cajas en las que ponga Dibromuro de Litio y me las enviéis. ¡Rápido! ¡A nadie le gusta un payaso bipolar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ho, 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 ho!